¿Cuál es la situación real en la que está el país? Bueno, es bastante complicada en muchos aspectos y creo que va a haber que trabajar mucho para llegar a las soluciones que la gente requiere. Pero no quiero profundizar más, fue tono reservado lo que hemos hablado y por qué cosas eran las autoridades las que hablarán de eso. ¿Usted se va preocupado, digamos, de esta reunión por los números que le dieron? Bueno, hay motivos para estar preocupado, pero realmente eso prefiero que lo hablen. ¿Y alguna cosa que tenga que ver? ¿Qué áreas que le preocupa? Bueno, todas en general. Primero que nada hay grandes incógnitas, incertidumbres, conocimiento de la situación real en algunos aspectos. Hay temas en las tarifas públicas que hay que corregir porque se ha estirado contra lo que se debería haber hecho en enero y creemos que eso también va a repercutir en los próximos días. ¿Algún aspecto que tenga que ver con la ley de urgente consideración, el proyecto y aquellas iniciativas que en particular Cabildo Abierto pretende incluir en este proyecto? Bueno, sí, ahí hemos hablado de algunos puntos, pero eso por ahora lo mantenemos en reserva. Se nos ha pedido hasta que se termine de elaborar el proyecto definitivo. ¿Las preocupaciones pasan por las cifras manejadas por el gobierno? Bueno, en parte sí. Las cifras son preocupantes en algunos aspectos. ¿En ese sentido, ¿es una de las promesas de campaña, esos números, están comprometidas las promesas de campaña por esta nueva realidad que se encuentran ahora con los números de la economía? No, 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 se va a trabajar para cumplir con todo lo que se ha dicho.